De manera sencilla y breve, simplemente, para dar unas palabras. El Padre recién decía en la locución, cuando hablaba de que recorre los cementerios de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur, para bendecir, y hablaba de la importancia de no perder esas costumbres, como así sucede en otros lados. Y eso es realmente importante porque también nos habla de cómo somos comunidad, como una comunidad, cuando podemos mantener nuestros valores en esas costumbres. Y uno de esos valores es el respeto y el amor que nosotros tenemos a las personas que nos dejan, a nuestros difuntos. Y es también, como comunidad, como una ciudad, el lugar que les ofrecemos en el tránsito a su vida eterna. Entonces esto es lo que también nos reunimos luego del oficio de la Misa de Santos Difuntos para dejar una nueva galería, donde todos nosotros les ofrecemos a los seres que nos dejen su lugar en esta tierra. Y queremos siempre que sea también otra casa lo más linda posible. Y entonces en eso siempre queremos construirla de la mejor manera, y en este estilo que hoy queremos presentar, queremos que el cementerio siempre tenga la jerarquía que se merece, no solamente desde lo sentimental, desde lo emocional, sino también desde lo criptónico y desde lo constructivo. Esa es la idea que tenemos porque esa es la idea que nosotros queremos, que nos respeten a los sancarlinos de esa manera, que nosotros respetamos a los que se nos van. Esa es la forma de vivir en el bien social y tener presente también lo que es la ausencia y honrarla desde este lugar. Así que simplemente es esto, que el Padre proceda a la bendición y quedará habilitada la galería ante un hecho simple inevitable como es la muerte. Gracias. Señor Jesucristo, que al descansar durante tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de todos los creyentes, para que la sepultura de los cuerpos aumentara la esperanza de la futura resurrección. Conceda a tus siervos que serán depositados aquí, que contemplen la luz de tu rostro, y que un día puedan resurrecitar para la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.